Se que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Estoy buscando a una lady como tú la quieres Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti Quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte Del cielo bajarte, cantarte al oído y ver tu piel alerizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte